En defensa de los criminales, basta ser de la primera línea y haber sido condenado, haber puesto una bomba en un centro comercial o haber sido el peor de los criminales para que el gobierno si les es útil políticamente lo nombre gestor de paz. Con lugar de Francisco José Llorea Mera. Comprarles coca a los campesinos o pagarles para que no siembren, a jóvenes para que no delincan y al ELN para que no secuestre. Insistir en la tesis del entrampamiento santriz. Designar gestores de paz a los peores de los criminales. Denominar ser comunitario el secuestro y justificar este delito atroz por supuesta imprudencia en las víctimas. Confirma de qué lado de la sociedad está el presidente Petro y el gobierno. Se propone adquirir a los campesinos la coca que no han podido vender a los carteles y pagarles por no sembrar. Distintos gobiernos han liderado programas de sustitución de cultivos pese a su éxito relativo. Y es válido también pensar en la subsistencia de miles de familias que dependen de la coca. Pero de ahí a comprarles la hoja, incentivar los cultivos o pagarles para no cultivar por fuera de un programa estructurado, es absurdo. Similar con los jóvenes, es urgente articular el esfuerzo de todos los niveles de gobierno y con los sectores económicos para ofrecer oportunidades a los jóvenes, en especial en zonas marginales. De ahí a pensar que la solución es pagarles para que no delinquen. Hale un trecho. Esta opción desincentivaría el trabajo honesto de la inmensa mayoría de los jóvenes y promovería el delito urbano. Una no solución asistencialista y demagógica. En la misma línea se considera la manutención del ELN a cambio de que no secuestre y prescinda de fuentes ilegales de financiación. Una discusión resultante de un césar fuego apresurado y que pone al gobierno contra la pared. En buen momento se conoce en la participación de esa guerrilla en el billonario despalco Aiko Petrol. Será interesante ver la cara de sus negociadores posando de mendigos insistiendo en que están sin plata. Igual sucede con la obsesión de demostrar lo indemostrable en el caso Santris. Ahora resulta que la ONU enviara un experto objetivo para investigar el entrampamiento de la Fiscalía contra el guerrillero. Obvio dirá que le tendieron una celada. Pese a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Corte del Distrito Sur de Nueva York desestimó dicha denuncia y su extradición fue avalada por la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué decir de los gestores de paz? Basta ser de la primera línea y haber sido condenado, haber puesto una bomba en un centro comercial o haber sido el peor de los criminales para que el gobierno, si les es útil políticamente, lo nombre gestor de paz. Un indulto por la puerta de atrás. No importan los crímenes cometidos, menos las víctimas. Designar gestor de paz a Mancuso equivale a haberle hecho con el Mono Jopoi una aprenta. A lo anterior se suma el haber calificado de ser comunitario el secuestro masivo de policías en el Caquetá. Señalar que el secuestro de la Sargento, el Ejército y sus dos hijos pequeños por parte del NN fue por imprudencia. Insistir en la escarcelación masiva de delincuentes por hacinamiento. Destipificar penalmente conductas inexcusables para reducir la criminalidad y la defensa de las atrocidades de las dictaduras en la región. Estos ejemplos corroboran un patrón preocupante del Presidente de la República y del gobierno. Defienden el crimen. Independiente de la validez que pudiesen tener algunos de los argumentos esbozados en las situaciones señaladas que duro existan, los hechos delatan una línea de pensamiento y de política de favorecimiento al delincuente, como devolución o compra de favores políticos, o para gestar grupos de apoyo al mandatario. Increíble pero cierto, el Presidente Petro y el gobierno parecen estar del lado de la criminalidad. El proceso deantes